En Chiapas, al inaugurar la pavimentación con concreto hidráulico y mejoramiento integral de calles en la colonia El Salvador de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que es una obra de alto impacto social, porque además de mejorar la imagen urbana, la movilidad, la conectividad y la seguridad peatonal, también combate el rezago social, abona al bienestar y eleva la calidad de vida de las y los habitantes de esta zona de la capital. Rutilio Escandón Cadenas resaltó que gracias al trabajo comprometido, honesto y responsable de este gobierno de la Cuarta Transformación, que privilegie el humanismo mexicano, los recursos públicos alcanzan para la consolidación de obras públicas prioritarias, programas y acciones que atienden las necesidades de la población, sobre todo de los sectores con condiciones de mayor vulnerabilidad. Esta calle hoy yo se las entrego a ustedes porque es patrimonio de aquí de la colonia El Salvador, pero que también es una herencia que vamos a transferir nosotros a las futuras generaciones. Es una propiedad, es una fortaleza para el pueblo y tenemos la obligación ética y moral de cuidar la calle, para que encuentren aquí en Tustla Gutiérrez un espacio.